Yo soy Américo ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Yo regalando flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más ¡A morir! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Ay arriba dice ¡Uno se va! ¡Gracias!